Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Nayeli, por segundo me conoces y hoy te traigo el tag del supermercado Ok amigos, pues es lo que me puse, una blusita, unos shorties, un poquito de sombrita en los ojos, unos tenis negros Vámonos Bueno chicas, pues así quedó la lista de la despensa de esta semana Nada más voy a estar comprando esas cosas porque ya tengo un poco en el refri, como en el video pasado yo ya tenía Y de igual tengo en la cena, así que esto nada más es realmente lo que nos va a hacer falta Y pues ya mi esposo como vieron estuvo escribiendo de lo que iba a hacer falta Él es el que siempre se encarga de hacer la lista de semanal de lo que nos haga falta o así de la despensa Él siempre es el que la organiza y él es el que va a la tienda y es como que les voy a estar mostrando un poco más Cuando llegamos a los supermercados Cuando llegamos a los supermercados Aquí como pueden ver ya habíamos entrar al super agarrado el carrito Y como les dije a mi esposo le encanta andar viendo liquidaciones y seguimos agarrando cosas Aquí Kimberly nos estaba ayudando a poner las cositas dentro del carro Yo soy la que me encargo de checar y sumar todas las cosas que Luis me va quedando Hillary es la encargada de checar y borrar la lista de lo que ya nos hacía falta Y lo voy a quitando uno por uno Y Luis es el encargado de buscar las fechas de caducidad, los precios, gramos, kilos Pero sobre todo que esté con las tres de chicas Bueno, bonito y barato Él es el que siempre me anda ayudando con esto Y la verdad es muy fácil para nosotros estar comprando las cosas con él Ok, aquí ya habíamos agarrado todas las cosas que necesitábamos de la lista Y ya habíamos acabado Y después empezamos a buscar unas cosas que nos hacían falta Unas cosas extras por ahí Para tener para la semana Ok, aquí estoy con Gina y saludos Y bueno, aquí ya nos estábamos quitando para ir a la caja Porque ya habíamos casi acabado Aquí ya estábamos casi terminando Ese carro casi se rebosa ya de tanta cosa que le metimos Ok, pues aquí ya habíamos pagado en la caja Y Luis me estaba ayudando a acomodar las cosas en las bolsas psicológicas Ya para irnos a la casa, amigos Y ya hablemos otras cosas en las bolsas psicológicas Y ya hablemos las cosas que le metí en la caja O sea, vamos a irnos a la cocina Del super y aquí está La lista de la despensa Logramos comprar casi todo Pero lo único que no encontramos Son los cotonetes La verdad no sé Que estuviera pasando ahí la semana pasada Igual fuimos y no hay No sé si porque tiene plástico Ya ven que se están previendo los popotes Y todo eso Supongo yo que por eso ya no hay Bueno en Cedragui no encontramos Y no hemos comprado En otro lado porque los de Otras tiendas pues no nos gustan Porque se zafa Lo que es el algodón muy rápido Pero bueno eso ya es otra cosa Ok trajimos todo lo de la despensa Y trajimos otras cosas Que nos hacían falta Aquí está la lista Total de todo Lo que se compró Y bueno les voy a decir rápidamente Lo que compré Por aquí compré unas sopas Y nada más les guardé ahora sí que El puro cartoncito para que Vean porque la verdad Teníamos mucha hambre Solamente habíamos tomado Café en la mañana Nos alistamos Nos fuimos al súper Y pues no habíamos comido Yo sé que esto no es una Una comida sana Pero también pues no lo comemos Todos los días Nada más lo comimos por hoy Porque en Cedragui A mi esposo casi no le gusta Que comamos sopas Pero teníamos hambre Y lo único que pudimos Recurrir rápidamente Fue a eso Pasando al otro tema Ya Bueno Ok aquí está la despensa Que trajimos En cuestión de carnes Frías Trajimos Jamón De pavo Y trajimos Queso daisy Trajimos dos paquetes Trajimos Dos paquetes igual De queso para sándwich Y De carne roja Trajimos Carne molida De puerco Y Un pollo entero Chicas Aquí voy a estar Cocinando Dos tipos de comida Aquí mi esposo Quiso comprar Estas hamburguesas Que ya vienen listas Solamente para freír Es carne de hamburguesa Pero es de pollo Y Trajimos Pan Jimbo Pan blanco Trajimos Plátanos Trajimos Frijoles Trajimos Tortillinas Mi esposo Se compró Esta Es una Cera De gel Para niños Pero huele muy rico Huele como a Perfume de hombre No que se yo La verdad huele muy rico Y está alrededor De 19 20 pesos Más o menos Y He escuchado Y he Visto en videos Que la recomiendan Que sea súper buena Y la vamos a estar Calando A ver que tal Le funciona A mi esposo Ya que Tiene largo El cabello Y pues Vamos a ver Si se le acomoda Ok Trajimos Igual Unas Zucos Bebidas Para preparar Leche Para el café Chipotles Crema para el cabello Para peinar Trajimos varios juguitos Estos juguitos Es para que Desayune Kimberly Le di Hillary En las mañanas Porque no nos gusta Dar el refresco Por lo regular Yo siempre mantengo Coca en el refri Y muy pocas veces Hay jugo Entonces Desayunar Eso no Mis hijas No están acostumbradas A A Levantar Y comer Enseguida Comida Lo que ellas Pues hacen Es un snack O comer cereal O comer pan O tomar un café En el caso Hillary Porque Kimberly Está muy chica Pero les trajimos Jugos Trajimos Media cremas Trajimos de estas Leches de Sabor De San Marcos Las vamos a estar Probando Porque la verdad No las hemos consumido Es primera vez Que las compramos Se ve rico En lo que es El diseño De la casita Se ve rico Entonces mi esposo Las compró Trajimos El chocolate Y trajimos Dos de fresa Porque ya no había más Trajimos Dos de fresa Igual Agarramos Una leche De fresa Igual De la marca Alpura Leche Santa Entera Y Bueno Continuamos Continuamos Con el video Lo que pasa Que Hillary Se asomó Si pudieron ver Porque Me quise asustar Pero yo me quedé Así como Que pasó Pero bueno Aquí Me quedé Con la leche Santa Clara Que trajimos Leche Santa Clara Deslactosada Porque aquí En la casa A veces Nos cae pesado Entonces Trajimos De estas Para Kimberly Que esta es La entera Y esta es La deslactosada Que la vamos A estar probando También Porque son De las marcas Selecto No las habíamos Comprado Trajimos Papel Para el Chulo Sin H Ok Trajimos Papel De baño De rollo De 32 Y Huele muy rico La verdad Este igual Lo vamos a estar Probando Porque anteriormente Habíamos traído La semana pasada Pétalo Pero Si nos gustó Pero no nos acordábamos De El logotipo Entonces ya no Lo pudimos traer Siempre compramos Suave Pero esta vez Trajimos Este Ok Trajimos igual Galletas Cueque Estas Galletas Son de chocolate Mi esposo Las agarró Son galletas De avena Y De chocolate Que más Trajimos Tres cajas Y estas Son de frutos Rojos De Fresa Cereza Frutos secos Ok Aquí trajimos Tostadas Para hacer Unas tostadas De carne Molida Que a mi esposo Le gusta Mucho Ok Nos dimos Un gusto Y lo vamos A probar Bueno Yo ya lo he probado Pero Mi esposo Creo que no Bueno Al menos Esta marca Creo que no Y nos dimos Un gusto De traernos Esta bebida De Sangría Si Contiene Alcohol Chicos Si contiene Alcohol Pero Más que nada Lo vamos a estar tomando Como un digestivo Después de La comida No diario Es nada más Como para Desempacharnos Después de Comer Y este No va a ser Siempre Esto Recalco No es para Las niñas Solamente Es para Mi Para Luis Entonces Pues trajimos Este De Esta marca No sé Si la alcanzan A ver Ahí se las dejo La verdad Está muy Muy rico Nosotros Bueno Yo a veces Lo compro Para fiestas De sembrina Y Con esto Los 31 de diciembre A veces Si no es sidra Que compran En familia Brindamos Con esta Está muy rico Y tiene poquito Alcor No tiene mucho O sea Es una mínima Ok Lo voy a estar mostrando A este lado Ok Se me va a comer Mi cabello Trajimos Chuches En cuestión De chuches Para nosotros Son las chucherías De chucherías Trajimos Estas dos Tostitos Ya Esta No la hemos probado Son sabores mexicanos Mezcla de sabores Con chile Morita Tomate Y especies Miren chicos Se ve rico Pero Ahí A Somebody Llamado Luis Ya las abrió No 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 Buenas Tan Bien Vamos a probarlas Pero si Están buenas Como Tienes Ahora Como Tipo De chipotle O así Están Muy ricas Y trajimos También Trajimos Estos Tocitos Estos Siempre Las comemos Con el queso Para nachos Y vemos Demasiadas películas Entonces Por eso Los compramos Para no estar Bajando la tienda ¿Qué más? No les he mostrado Ok Trajimos Pan Para las hamburguesas Que les mostré Y Trajimos Estos Panecitos Ya que Mis niñas Esta semana Ya van a empezar En la escuela Entonces Como lunch Les vamos a estar dando No solo de pan blanco Para que no se aburran Sino pan de Telera No sé como le llamen Ustedes De bolillito Este De Es igual Pan blanco Pan Eh De sal Salado No sé como le llamen Mmm Y Trae como Veinticuatro piezas Quizás O un poquitito más La verdad Se ve Bien Está súper suavecito El pan Y les vamos a estar Haciendo unos sándwiches Con esto Para Su escuela Trajimos Servilletas Y Ok Trají Bueno Traje Porque esto Pues yo lo compré Yo lo agarré Traje dos Este Dos tintes De esta marca Yo la verdad Eh No sé ustedes Pero esta marca De tintes En lo personal A mi me gusta Mucho Porque cuando Yo me lo aplico Y a los pocos días Que me estoy bañando No se cae tanto Eh Hay otras marcas De otros tintes Que al menos a mi No estoy diciendo Que a todos ¿Verdad? Al menos a mi No me funcionan A mi se me caen Muy rápido Y estas Eh Estas Me salen Súper bien Bueno Estas Me caen Súper bien En el cabello Y bueno Yo el color De mi cabello Lo tengo así No sé si lo Alcanzan a ver Tenía un balayage Y por eso Es que se ven Así las puntitas Porque la verdad Me ha estado creciendo Y lo he estado cortando Porque mi cabello Estaba maltratado Ya lo que Estas puntitas De aquí Son Esta Ya lo de aquí Para arriba Ya es mi cabello natural Ya lo dejé crecer Ya por Más de año y medio Creo Y bueno Me voy a estar poniendo Este tinte Que en sí Es rubio miel Pero Yo lo voy a estar usando En mi cabello Así No le voy a poner Otro colorante Ni peróxido Ni nada Pero ya se los voy a estar Mostrando Chicas Y Preparando Para otro video Ok Tratimos Igual estas orejitas Bueno Mi esposo las agarró Huelen bien rico Me costaron 46 pesos Con 80 centavos Literal casi 47 Y están muy ricas Son de la marca Gaby Y Huelen muy Como a mantequilla Muy muy ricas Y pues Sí chicas Esto ha sido Todo De lo que traje Del supermercado Ok Ahorita sí Ya me despido Gracias Por ver mi video Les mando Muchas bendiciones Regálame tu like Suscríbete Pícale la campanita Por favor Para que te llegue Una notificación Después Cuando yo suba Un nuevo video Bye Chau